Salón de Juegos Masaris, siempre a la vanguardia con lo último de la tecnología. Te invita a disfrutar de tu suerte, jugando y ganando en sus modernas máquinas con los más atractivos juegos únicas en la región Tumbes. Además te invita a participar de los sorteos diarios de dinero en efectivo. De lunes a jueves, sorteamos 200 nuevos soles. Todos los viernes, sorteamos 400 nuevos soles. Brindamos una atención personalizada con simpáticas señoritas en un ambiente acogedor. Y premios a montón. Este sábado 23 de noviembre, regalamos una refrigeradora más 800 nuevos soles. Seguimos premiando tu preferencia. El sábado 30 de noviembre, sorteamos 800 nuevos soles y el gran premio de 3.000 nuevos soles. Ven a Salón de Juegos Masaris y apuesta a ganador. Ubícanos en calle San Martín, 275, a un costado del hotel Costa del Sol en Tumbes. Salón de Juegos Masaris, full entretenimiento y diversión total.